En la firma de autógrafos de su nuevo disco, Belinda comentó que sus padres fueron víctimas nuevamente de la delincuencia al sufrir el robo de una camioneta. A mis padres, yo, bueno, no me encontraba en México, pero pues robaron la camioneta de los papás y gracias a Dios ellos no estaban adentro, pero bueno, fue una cosa terrible porque pues de pronto en la calle estaban ahí y pues se fueron, no sé a dónde, se metieron en un lugar y de pronto salieron y ya no estaba la camioneta. Y son situaciones que desgraciadamente en México se viven todos los días. Sí, mucho, gracias a Dios ellos están bien, finalmente lo material da igual y no importa, lo importante es que ellos estén bien. Me encanta México, a mí no me gustaría irme de aquí. Otra no tan buena noticia es que supuestamente tembló en Turquía, donde reside su novio Giovanni Dos Santos. Ay, yo no sabía eso, qué terrible, terrible, no, no sabía, no me han dicho nada de eso. Tenemos que empeorar con la firma, gracias. De Gio no quiso hablar, pero sí presumió el disco de oro que le entregaron por altas ventas de su nuevo disco. Es tan difícil hoy en día vender discos y a mí me ha costado mucho, mucho trabajo, dos años de esfuerzo. Para conseguir Carpe Diem y lo tengo aquí y es gracias a ustedes, de verdad. Les debo todo, cada una de estas canciones es para ustedes con todo mi corazón. Gracias que llegué en la camioneta y hay muchísima gente y ya van más de mil discos vendidos hoy. Así que gracias a todos, de verdad, los amo, gracias. El disco de oro se lo dedicó a su padre presente en la firma de autógrafos, que duró cuatro horas de una fila que le dio la vuelta a la cuadra. La tienda vendió ese rato mil discos y mil fans se llevaron la firma, el beso y el abrazo de la hoja azul. Además afuera, las porras, la vendimia de souvenirs, los tacos y hasta fotos de Belinda a 10 pesos. Estuve dos años trabajando en este disco, con la novela la verdad es que tenía el tiempo contado y los domingos me iba al estudio, trabajaba de 10 de la mañana a 2 de la mañana del día siguiente y pues componiendo, escribiendo y pues trabajé con Pitbull, en Egoísta. Estoy feliz con el primer sencillo, ya lo grabamos en inglés también y pues no sé qué decir, estoy muy agradecida con los fans. Increíble, la canción quedó muy bien. Para No lo Cuentes, Miguel Ángel Pérez Merchant, Carolina 3.